Lamentablemente se dio a conocer que Joss Fontaine, quien fue delantero de la selección francesa, falleció a los 89 años de edad. Fontaine cuenta con el récord de más goles anotados en un mundial, cuando en Suecia en 1958 anotó la cantidad de 13 goles en solo 6 partidos. Récord que hasta la fecha nadie ha podido superar, sin duda una gran pérdida para el fútbol mundial. Descanse en paz. Gracias por ver el video.